Si estos y otras supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre Que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción Si hoy se acaba el mundo, corazón, tú dime que vas a llevarte Dímelo fuerte Y si mañana no se encuentran entre lados, que no se pierde descansar En el mundo, en el mundo, que no escapa de este mundo Nadie les calla la boca, nadie conoce las lluvias de vidas Maleta y rumbo directo al sol Ya no he cerqueado la ropa, ya no he aprendido a bailar la vida Que no les roben su libertad Son hijos de mi mamá Mamá CC por Antarctica Films Argentina